La fe es probada En nuestro actuar Cuando la batalla es tan grande Que piensas en renunciar Cuando la cabeza se baja Ante la dificultad Es cuando crees que estás lejos Pero es cuando el más cerca está Y verás la gloria de Dios Sosteniendo tu vida Y verás que te dará Todo lo que tú necesitas Y verás la gloria de Dios Sosteniendo tu vida Y llenará tu corazón De auténtica alegría Y cuando conozcas las promesas Que Él tiene para ti Dirás en tus adentros Como pude vivir tanto tiempo sin ti No habrá oración que no sea respondida Y la certeza en fe Será traducida Jesucristo es un Dios de victoria Jesucristo es un Dios de poder Es el que permanece en la historia Al que iremos siempre enaltecer Jesucristo es un Dios de victoria Jesucristo es un Dios de poder Es el que permanece en la historia Al queremos siempre enaltecer Y verás la gloria de Dios Sosteniendo tu vida Y verás que te dará Todo lo que tú necesitas Y verás la gloria de Dios Sosteniendo tu vida Y llenará tu corazón De auténtica alegría 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 Alegría